Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar. Gracias por la invitación y por el espacio. Bien, lo leías un poco ahí, ¿no? No sé por dónde quería empezar porque tienen, creo, una agenda bastante completa de cara a este 2022 en caso de ser reelecto. Me veía más joven en la foto. Esa foto fue antes de la elección del 2019. Sí, la verdad que sí, nos tocó vivir una realidad muy compleja, muy difícil. Pandemia de por medio. Pandemia de por medio. Nosotros iniciamos la gestión a mediados de septiembre del 2019. Y obviamente con una impronta muy clara, muy dirigida a la representatividad gremial de nuestros colegas en el ejercicio de la profesión. Y también planteando una transformación de la estructura colegial y posicionando al Colegio Odo en otro lugar distinto que nosotros consideramos que se encontraba. Nosotros cuestionamos que el colegio se encontrara en silencio sin ser un actor social importante, un actor político, como vos lo planteabas. La política siempre está vinculada y obviamente el Colegio Odo es una identidad política gremial que representa un sector profesional muy importante de nuestra ciudad, que es la abogacía de Córdoba. Y nosotros, los abogados y abogadas, somos personas vinculadas a la profesión y vinculadas a la política por nuestra profesión. La profesión genera mucha interrelación, es una profesión netamente social y obviamente siempre cuando hay un proceso leccionario de nuestro colegio se genera una actividad importante. No, lo decía básicamente porque viste que existe un sector de la sociedad que no se quiere involucrar, por lo menos en la vieja política o mala política. Entonces está bueno hacer ese trabajo pedagógico, chiquito, humilde, aunque sea que la política la hacemos todos los días. Que no sea partidaria es otra cosa, pero es parte de la vida. Es parte de la vida y yo entiendo que es importante que mis colegas se involucren en la vida colegial, ya sea de distintos lugares, de distintos sectores, de distintas actividades de la colegiación, porque justamente si nosotros tenemos un colegio fuerte, un colegio unido, vamos a tener una mejor abogacía y una mejor representatividad de toda la abogacía de Córdoba respecto de los distintos estándares de poder que hoy avanzan sobre el ejercicio profesional de la abogacía y permanentemente van limitando nuestra incumplencia profesional. No me quiero meter de lleno, pero digo, la política es una que se mete en ese poder. Vemos lo que pasa a nivel nacional con la Corte, nada más. Digo, fue una acotación. Pero Nacho, ahora sí, hecha esta introducción. El tema del ANSES, están teniendo problemas, han presentado un amparo, el juez federal Sánchez Freite aceptó el amparo, ¿cómo está ese tema? Mirá, con el ANSES intentamos por todos los medios, conjuntamente con los colegas previsionaristas que me acompañan en la gestión, generar una mesa de trabajo, una mesa de diálogo con la administración, con el ANSES en Córdoba, en la prepandemia y durante la pandemia. Durante la pandemia el instituto prácticamente dejó de funcionar. ¿En qué lo están imposibilitando ustedes? Nos imposibilitan la posibilidad de ingresar trámites, de representar a los ciudadanos, y hay permanentemente... ¿En la prepandemia? En la prepandemia. Permanentemente hay obstaculización en el ejercicio profesional de la OASIA, que es lo que más nos preocupa. Y eso nos ha llevado a interponer dos acciones de amparo. Una acción de amparo puntual referida a que ANSES exige a nuestros colegas matriculados en el Colegio de Córdoba, inscribirse un registro de gestores para poder iniciar trámites en representación de ciudadanos. ¿Después de la pandemia fue esto? No, eso es anterior a la pandemia. Esa es una lucha gremial que viene de varios años. Ustedes se tienen que anotar como una especie de proveedores, digo, para que entendamos... Incribirnos y acreditar nuestra condición de abogados matriculados para poder ejercer la representatividad de nuestros clientes ante el organismo, con lo cual obviamente interpusimos un amparo ante el Juzgado Federal, que obtuvo sentencias favorables, Juzgado Federal número uno del doctor Busto Fierro. Y obviamente ANSES apeló a esta medida y hoy está en la Cámara Federal. Y durante la pandemia iniciamos una serie de acciones. Primero, también te va a obtener una mesa de diálogo, lo cual no fue fructífero, no lo logramos. Y posteriormente... Con el representante de ANSES en Córdoba. En Córdoba. Y además convocamos a una marcha a principios del año pasado, el 5 de febrero, una marcha multitudinaria histórica para la población de Córdoba a las puertas de ANSES, en la cual participaron más de 300 colegas que ejercen el derecho previsional, para reclamar justamente por la normalización y la puesta en funcionamiento plena de ANSES. Pensamos que eso iba a generar alguna distancia de diálogo, no sucedió, no tuvimos otra opción que recurrir, obviamente, a la justicia. Se realizó más todavía el pedido. Quienes me conocen a mí, quienes saben cómo trabajo, yo soy una persona de diálogo, de consensos, de generar mesas de trabajo, porque entiendo que la resolución de la problemática que se pueda plantear, se resuelve con diálogo. Pero bueno, llegó un punto de distancia que no teníamos otro mecanismo que la acción judicial. Esa acción judicial fue admitida por el señor juez federal Sánchez Freites y hoy se encuentra en una distancia de resolución. ANSES obviamente se opuso a todos los planteos que nosotros realizamos, pero bueno, estamos esperando la resolución próxima del amparo interpuesto. ¿Y cuándo puede salir eso? ¿Cuáles son los tiempos de la justicia para este tema en particular? O sea, tiempos, nosotros creemos que es inminente la resolución, ya están producidas los informes, la portada de la prueba y demás, estamos pidiendo la medida cautelar para que ANSES nos habilite los turnos correspondientes para que podamos ingresar los trámites de nuestros clientes. Bueno, esa es la lucha que hoy estamos teniendo. También próximamente, en estos días, vamos a convocar una asamblea general en el Colegio de Córdoba a todo el fuero provisional para justamente debatir nuevas medidas de acción tendientes a la normalización del sistema provisional. Lamentablemente termina siendo parte de la mala política, hablando de política. No digo, esto responde a Fertanda Raberta en Buenos Aires, que es la titular del ANSES. El titular del ANSES-Cordón no va a hacer nada sin la orden de Buenos Aires. ¿O esto pasa solamente en Córdoba? Fernando, no, pasa en todo el país, es una constante en todo el país. ¿Y unirse a los colegios de abogados? Las salas previsionales de cada uno de los colegios están articulando las acciones. Obviamente no es fácil la pelea, es una pelea muy desigual. Aparte con el equipo de abogados que tiene el ANSES, que tiene que apelar. Sí, además, bueno, ANSES durante mucho tiempo... Apelar todo, ni hablar de los jubilados, ¿no? Porque es parverso el sistema. ¿Cómo es parverso? Porque el jubilado o la persona que está proponiendo su jubilación inicia el trámite jubilatorio, ANSES liquida conforme a sus criterios, después hay que recurrir al asesoramiento jurídico letrado y terminamos una instancia judicial ante los juzgados federales, colapsamos los juzgados federales de causas provisionales que no tienen resolución o pronta resolución, sobrecargamos el sistema judicial, sobrecargamos el sistema provisional... Sí, es muy importante, sobrecargar el sistema judicial con cosas burocráticas. Exactamente, con burocracia que la podemos resolver. Si nosotros podemos asistir a los ciudadanos al acceso a un trámite provisional, va a obtener una retribución justa, conforme al derecho. Ahora bien, si ANSES invisibiliza el trabajo nuestro, vamos a obtener permanentemente haber jubilatorios no acorde a la normativa vigente que van a terminar, obviamente, en un trámite judicial. Entonces, ahí está la perversidad del sistema que afecta a personas mayores de edad con alguna cuestión física, alguna enfermedad. Sí, digámoslo con todas las letras. Cuando salen los fallos, lamentablemente se terminan muriendo en muchos casos. Pero, sin embargo, la jubilación de Cristiano no la pelaron muchos. Corre por mi cuenta. Si tuvieras que hacer un balance de estos dos años, de tu gestión, pandemia de por medio. Una gestión con muchos desafíos, con muchos desafíos, mucho compromiso. Me sentí muy acompañado por todos mis colegas que integran el directorio actual del colegio. Y la verdad que nos presentó... Representado por todos los sectores. Por todos los sectores, sí. Nosotros tenemos una construcción muy transversal. Digo, hay radicales, hay peronistas, hay más allá de la conducción gremial. Nosotros tenemos una representatividad de todos los sectores políticos. Abodos independientes, abodos que ejercen funciones políticas con distintas ideologías. Pero dejamos la ideología política, la ideología partidaria en la puerta del colegio. Puertas adentro somos todos abodos y abodas que trabajamos con un solo objetivo. Que es justamente la reivindicación del rol de la aboda y la aboda en la sociedad. Y defender gremialmente a nuestros colegas. Y creo que ha quedado demostrado a lo largo de estos dos años y pico. Que nos tocó gestionar en un contexto muy difícil y articular acciones... Con la justicia cerrada y... Muy complejo porque en un momento nosotros tuvimos que salir a defender nuestra fuente de trabajo. Porque la justicia al estar cerrada, sin atención presencial y con plazo suspendido. Nosotros entendíamos que la justicia no podía estar ausente en un escenario en el cual se restringían derechos, se restringían las restricciones constitucionales y la justicia sin funcionar. La justicia nunca pudo haber dejado de funcionar, siempre estuvo que haber estado funcionando. Obviamente fue una decisión política que nos excedió. No la compartimos y siempre elegimos el camino institucional del reclamo. El camino del diálogo, el camino de la articulación en la resolución de esta problemática. Generamos muchísimas mesas de trabajo conjuntas con el poder político y con el poder judicial para resolver esta cuestión. Logramos en el medio de la pandemia una autorización especial de parte del gobierno provincial para que colegas, abogados y abogadas pudieran circular para poder atender a sus clientes sin ser personal esencial, afectó al sistema de salud. Y también, obviamente, la implementación del expediente electrónico judicial fue algo que el colegio reclamó constantemente. Desde que yo asumí como presidente lo fui reclamando porque entendía que el Córdoba... El expediente digital. ...no podía seguir teniendo el expediente de papel, siendo Córdoba la segunda provincia más importante del país y que sigamos con el expediente de papel. Eso es como un hito importante dentro de estos dos años de tu gestión. Es una transformación sustancial del ejercicio profesional, de la forma de ejercer la abogacía. Nosotros llamamos el cambio de paradigma de la forma de ejercer la abogacía, que es pasar del expediente de papel de los 120, 130 años de tradición del Poder Judicial de Córdoba a prácticamente en 8 o 9 meses un expediente totalmente digital, totalmente virtual. En el siglo XXI, sobre todo. Hay estándares de tecnología, hay estándares de seguridad y hay estándares ambientales que reclaman y requieren, obviamente, que la provincia de Córdoba deba avanzar hacia la modernización de todos sus ámbitos y, obviamente, los poderes del Estado provincial deben ser modernizados y el Poder Judicial es parte del Estado provincial y debe cumplir con esos estándares internacionales. Encontraron buena voluntad del otro lado. No, el Poder Judicial, la decisión ya estaba tomada antes de que yo asumiera como presidente de implementar el expediente electrónico judicial. El tema es que lo habían resuelto ellos sin consulta con nosotros. Que son la materia prima. Porque el Colegio de Córdoba en ese momento entendía que no correspondía acompañar el proceso de digitalización de la justicia. Algo totalmente opuesto a lo que planteamos nosotros. Y se avanzó, se trabajó, generamos mesas de trabajo conjuntas con los técnicos del Poder Judicial. Y, bueno, seguimos el desarrollo del expediente electrónico judicial, seguimos aportando soluciones con un rol activo de parte de la colegiación para que esta herramienta, que hoy es nuestra herramienta de trabajo sea eficiente, sea efectiva y sea empática con el colega que la está utilizando. Nacho, te chequeé en un par de entrevistas cuando ganaste el primer periodo, el actual en que estás, y en un momento dijiste los abogados estamos desprotegidos. Me asusté. Digo, si los abogados están desprotegidos, en algún momento el periodista te pregunta, ¿sentí que los abogados están desprotegidos? Digo, si los abogados que ejercen el derecho te defienden o te acusan, etcétera, están descuidados, digo, no están protegidos. ¿Qué le queda a la sociedad? ¿Por qué crees que los abogados, si es que sigue siendo así, no? Están desprotegidos. Bueno, en eso lo planteamos en el 2019, es lo que trabajamos todo este tiempo. ¿Por qué yo sentía que la abogacía y el abogado y la abogada se encontraban desprotegidos ante el avance del poder público, ante el avance del poder concentrado, que pretende permanentemente justamente avanzar sobre la incumbencia profesional, sobre nuestra incumbencia profesional, y claramente lograr la invisibilización de nuestro trabajo, porque de ese modo se vulneran y se avanzayan derechos de los ciudadanos, que sin la participación de un colega, sin la participación de una abogada, no hay justicia. Nosotros somos quienes articulamos la justicia, quienes damos vida a la norma jurídica, llevando al ciudadano de pie, al Estado judicial, para que su derecho sea vehiculizado, sea visibilizado y sea defendido. Muchas veces, y a colabación, eso sucedió en el 2019, sufrimos ataques de la corporación política, y esto no es patrimonio de un solo gobierno, sino de todos los gobiernos. Sí, de varios gobiernos. Sí, de la tentación constante. Es constante, en cuanto se ataca el rol nuestro, por ejemplo, ante las comisiones médicas, cuando vamos a patrocinar a un trabajador que requiere la asistencia técnica letrada para acceder a una prestación, ya sea médica o dineraria, ante un accidente o una infortunidad laboral, o una enfermedad de carácter laboral, en la cual las ART nos atacan diciendo que somos cuervos, que nos vamos a quedar con la plata del trabajador. Entonces, buscan justamente... ¿Y cómo hacer? Porque así como en la política hay dirigentes malos, también en la abogacía debe haber algunos buenos y otros malos. ¿Cómo hacer para salir de ese...? ¿Y cómo hacemos para salir de eso? Con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, por el rol institucional que hoy nos toca ocupar. El Colegio de Odo dejó de ser un club de amigos para ser un colegio abierto, participativo, para que toda la colegiación de Córdoba se sienta contenida dentro de lo que es la abogacía de Córdoba. Y hoy el Colegio de Odo es un colegio en el cual todo el trabajo que se realiza se muestra. Nosotros no ocultamos nada. Para que vos entiendas, a mí cuando me tocó asumir como presidente del colegio, el colegio no tenía redes sociales. No tenía redes sociales, tenía la página, uno siempre pedía ahí. Hoy una institución del calibre, de la magnitud del Colegio de Odo de Córdoba que no tuviera redes sociales es invisibilizar la institución. Tal cual. Nosotros pusimos en escena toda la actividad colegial, toda la actividad gremial, todo lo que realizamos día a día en nuestra gestión, la informamos a nuestros colegas. Y eso ha generado una gran participación, una gran apertura que no se ha visto en mucho tiempo. Esta apertura se da con mucha participación de jóvenes, no verles colegas, que vienen, se acercan y hoy encuentran una respuesta ante el requerimiento, ante el problema, ante la necesidad de parte de la dirigencia de colegio. Nacho, te quiero preguntar por una localidad en particular del Gran Córdoba, más allá que tienen delegaciones en Río Cuarto, Río Tercero, pero de Carlos Paz. Siempre hubo una queja de los abogados locales que tienen que ver con el nuevo edificio que no da más. Inclusive hasta es peligroso porque no tiene salida de emergencia el nuevo edificio de Carlos Paz. ¿En qué está? Porque pasaron muchos años. Es un reclamo también de larga data. Y hace poco tiempo, el año pasado, conjuntamente con la doctora Fernanda Pujol, que es la presidenta de la delegación de Carlos Paz, tuvimos una reunión con el Tribunal Superior de Justicia en la cual se nos comunicó que se iniciaban las obras de la nueva sede de los tribunales de Villa Carlos Paz. La verdad que fue algo muy satisfactorio. De hecho, ya están iniciándose las obras, ya se han iniciado las obras. Era una vergüenza como se encontraban los tribunales. Sí, sí, iban delincuentes del calibre de Lucy, del porteño Lucy, no tenían. En las cuales las condiciones laborales, ya sea de los funcionarios, de los trabajadores judiciales, como también las condiciones laborales nuestras, cuando íbamos a los estados de los tribunales, una ciudad tan importante como Villa Carlos Paz, no tuviera unos tribunales acordes a las necesidades que demandaba la fuerza de esa ciudad. Igualmente pasa lo mismo en la sede de Altagracia. En Altagracia estábamos en una pelea muy fuerte con el Poder Judicial reclamándole el inicio de la obra de la sede de Altagracia, conjuntamente con la presidenta también de la delegación de Altagracia, la doctora Delia Dib, que nos ha acompañado muchísimo en la gestión, buscando que también la sede sea una sede nueva, porque también la sede actual tiene muchísimas dificultades de iglesia, muchísimas dificultades en materia de seguridad e infraestructura. La verdad es que da mucha vergüenza que la justicia tenga esa estructura, pero bueno, yo creo que es un proceso que se tiene que dar. Es un reclamo, creo que también desde el gremio del Poder Judicial, de los mismos funcionarios y magistrados, y de parte nuestra, y de las ciudades de la sede en conjunto. Yo creo que debemos articular Poder Judicial, Municipalidad de Altagracia, Colegio de Abogados, para buscar una solución a esa problemática. ¿Cómo vincular, porque se habla mucho del trabajo interno, a los matriculados, a los letrados que vas a representar en caso de que vuelvas a renovar el mandato, pero ¿cómo se hace para vincular el Colegio de Abogados con la sociedad? ¿Cuál es el trabajo que tiene? Es un trabajo que se da por intermédio de varias comisiones que hemos desarrollado, Comisión de Acción Social, de Responsabilidad Social, de Comisión de Género, Consultorio Jurídico Gratuito, y es la vinculación... Es la vinculación que tenemos nosotros con la sociedad en ese rol social que tiene el abogado, para justamente, por el lugar que nosotros ocupamos como vehiculizadores del derecho, debemos llevar y acercar a la sociedad nuestro trabajo. En el consultorio jurídico gratuito, que funciona en el cuarto piso de nuestra sede, es una imposición legislativa de la ley 5805, que es la ley de colegiación, la cual el Colegio de Abogados de Córdoba es la única institución que puede brindar el asesoramiento jurídico gratuito. El asesoramiento jurídico gratuito está prohibido por ley, pero el colegio es el único que lo puede otorgar como una función social de la abogacía. Nosotros lo hemos desarrollado, le hemos dado un espacio mucho más amplio. Obviamente, este asesoramiento jurídico es orientativo, nosotros no patrocinamos al ciudadano de ninguna causa, simplemente es indicativo y, obviamente, siempre le sugerimos que se dirija a un profesional de confianza del derecho. Nacho, llega la pregunta, creo, la más importante, por lo menos en este programa y en esta nota, ¿por qué y para qué renovar un nuevo mandato que vas a encabezar, que podrás encabezar? Mirá, un nuevo desafío y renovar el compromiso con la abogacía de Córdoba. Seguir avanzando en las transformaciones que iniciamos, nos tocó una gestión muy difícil en medio de una pandemia, pudimos hacer muchísimo de la pandemia, modificamos la idea de haceres profesionales, transformamos el colegio en un colegio digital, incorporamos la firma digital gratuita como autoridad de registro de firma digital del colegio, realizamos obras trascendentes en el club de campo, en la sede colegial, y la idea de continuar este proceso de si los colegas nuevamente nos eligen para conducir el colegio de Córdoba a partir del 12 de abril, es, obviamente, atacar realmente la problemática que hoy nos aqueja, que es el funcionamiento de los servicios de justicia, que es algo que debemos dejarlo de lado porque debemos atacar directamente a la fuente de trabajo nuestra que era justamente pelear por la reapertura plena de los tribunales, algo que se logró recientemente, hace poco tiempo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dispuso a pedido del colegio de Córdoba la eliminación de los turnos para los ingresos a los tribunales. Es decir, hace escasos 45 días hemos normalizado... En el colectivo imaginario quedó como que ya estaba abierto. Hace 45 días hemos normalizado plenamente el servicio de justicia en Córdoba. Entonces, ahora, la segunda instancia que nos toca, que nos hubiera tocado en ese momento, sin pandemia, obviamente, es justamente atacar los problemas estructurales de la justicia. Empecemos a hablar del amor judicial, empecemos a hablar del maltrato que hay de parte de algunos juzgados hacia nuestros colegas, hay muchísima queja respecto de ello. Empecemos a visibilizar todas estas cuestiones. De los empleados judiciales, cuando van a presentar un expediente, por ejemplo. Se generan situaciones muchas veces, yo creo que a consecuencia del Estado que se dio con todos estos cambios que se produjeron a consecuencia de la pandemia, a consecuencia de la implementación del expediente electrónico, vamos a atacar, obviamente, y exigirle al poder político la transformación de los códigos procedimentales con la incorporación del expediente electrónico judicial, las puestas en funcionamiento pleno de los juzgados laborales, la creación de nuevos juzgados de violencia familiar. Es decir, hay muchos temas que debemos resolver y necesitamos finalizar lo que ya iniciamos allá en 2019. No para el crecimiento, sería. Exactamente. Más allá de lo que me acabas de decir, pero seguramente hay un plus que te distingue de las otras dos listas. ¿Qué te distingue de las otras listas? Estamos hablando de Alborici y de Morra. La experiencia. La experiencia que adquirí en este casi dos años y medio de gestión, que me posiciono en un lugar distinto, de poder haber vivido situaciones muy extremas a consecuencia de la pandemia y haber podido resolver la problemática que se nos planteó. Y también trabajar con seriedad y con mucha responsabilidad y compromiso con la Abogacía de Córdoba sobre bases ciertas, claras, concretas y sin mentiras. Muy bien. ¿Crees que vas, ya para finalizar, en la última elección, si no tengo entendido, tiene 14.000 matriculados aproximadamente, votó cerca del 50%. ¿Crees que el padrón se va a ampliar? ¿Va a tener interés de ir a votar el próximo 12 de abril? Siempre hay mucho interés para ir a la votación del colegio de Córdoba. Despierta mucha actividad la política colegial. Es bueno y eso demuestra que tenemos una colegiación viva. Así que esperemos que vaya a votar la mayor cantidad de colegas posible. Bien, Nacho, gracias, suerte y hasta la próxima. Muchas gracias.